Que el Señor esté con vosotros en la noche. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan Jesús que venía hacia él, esclamó. Este es el primero que Dios, que quita el pecado de Dios. Este es el tercer que yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí. Porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he sabido bautizar con agua para que sea manifestado en el rey. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado el Espíritu que lo dejaba del cielo como un agua de mar y que se puso sobre él. Yo no lo conocía, pero que me envió a bautizar con agua mi hijo. A creer sobre que voy a desbatar al Espíritu y los haces sobre él. Ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y lo hace testimonio. De mí este es el Hijo de Dios. Palabra de la Palabra de la Señora. Palabra de la Señora. Palabra de la Señora. Mira, la Palabra de Dios tiene algo que es impresionante. Y es la capacidad de decirnos a lo nuevo, cada vez que nos acercamos a ella, aunque sea el mismo texto mil veces seguidas. Yo cuando empecé a preparar la familia, os voy a decir, como yo he preparado la familia, yo normalmente leo el texto, lo reflexiono un poquito, leo el segundo, leo el Evangelio, y luego buscó el logotutor de los tres, ¿verdad? Y así ya sale dos y diez. Pues, como os digo, cuando cogí tratar el primer texto, y me paré a reflexionarlo, ahí por el la mente, por el corazón, por el alma, ¿verdad? Y la primera que hago siempre es la roca de la casa, que es la imaginación. Y me dice, Israel, el pueblo de Israel está restando con Dios, Dios está restando con el pueblo, y son salvación para, ya está, el primer texto fuera. Cuando lo leí los tres, intenté hacer el libro con justo, evidentemente la explicación de la roca no funciona ahora. Porque es verdad, Israel es el pueblo de Dios, pero sí, solo sabemos todo. Pero, ¿qué es antes de Israel? ¿O quién es antes de Israel? ¿No sabéis? Preguntad a la roca, cuando vayáis a la roca. Es más, ¿qué significa Israel? Verán, Israel significa el que peleó con Dios. Y a Israel, que es un hombre que todos sabéis quién es, todos, todos. Lo que pasa es que lo conocéis con otro nombre. Es aquel, al que Dios le cambió el nombre porque peleó con él. Y es muy curioso, porque el primer texto es Dios hablándole a ese hombre, a ese que fue papá, de pelear con él, de cuestionar quién era él. Y mirá, fue pura detrás de los ángeles, porque contempla cara a cara el rostro de Dios. Pero la fe de cualquiera de nosotros es una fe que muchísimas veces está marcada por dudas, por incertidumbre, por angustia, por preocupaciones, que hace que muchas veces incluso lleguemos a dudar de esa sentencia de Dios. Por poner un rostro muy cercano a la vida del pueblo, ¿verdad? El entierro de ayer. Como desconcierta la parte de alguien joven, o por un ejemplo, que todo el mundo conoce, la guerra de Ucrania y la víctima que está habiendo ahí, ¿verdad? Como uno dice, bueno, ¿y ahí dónde está Dios metido? Eso es normal que cuestione la fe. Eso es normal que cuando nos pasa a nosotros en primera persona, no tenemos que continuar. Y es muchas veces hasta posible que perdamos la fe. Por eso la fe es algo que tenemos que estar cuestionando continuamente. Si nuestra fe es segura, probablemente la estemos liando. Probablemente tengamos que cuestionarnos, porque al final la fe es como la relación con un marido, con una mujer, o con un amigo, o con un amigo, lo he dicho dos veces a mí, no. Es un camino marcado por el encuentro, ese encuentro, en el que seguimos caminando, con el que viene a nuestro lado, porque el amor ha podido mal desde ese encuentro. Y cuando el amor se dé divina, puede mal desde ese encuentro. Por eso la gente se demuestra. Trasladado al tenue de la fe, es exactamente igual. Si nuestra fe está bandada en ese encuentro con el Señor, cuando llegue la duda, cuando llegue la incertidumbre, cuando llegue el conflicto, el amor podrá amar y seguiremos siendo gente creyente. Y esa es la clave que hoy, esa primera lectura, le da al Evangelio que hemos proclamado. Un Evangelio muy bonito también, precioso, y que también tendremos que sentarnos tranquilamente a explicar. Es cuando el Señor le dice a esa gente que el Evangelio no es nunca de los que están sanos, sino de los que están enfermos. Y mirad, el Señor no está rechazando a la gente con una fe firme. El Señor está rechazando a esa tentación de la que muchas veces hablamos cuando hacemos la renuncia a Satanás, que dice el creer que ya estamos convertidos del todo. El que dan las cosas del mundo y el que dan las cosas del mundo. El gran pecado que tenemos muchos creyentes es creer que ya nos hemos convertido del todo. Y la conversión es algo que hay que ir realizando cada día. Por eso, el Señor no rechazando también el proceso firme en el Evangelio que estamos proclamando hoy. El Señor está diciendo que para aquellos que dudan de su fe, o incluso para aquellos que la han perdido, Él se hace presente. Mirad, es muy curioso. Si Él, cualquier santo, cualquiera, nos dará cuenta de que los santos no le retan a las patria o no le retan a los hijos o no le retan a los santitos actualmente, aunque eventualmente lo hagan. Son entre esas realidades. Incluso la misma liturgia se da cuenta con la palabra del Señor. Muchas gracias, referencia al Padre. Y otras veces le están haciendo referencia al Hijo. Pero, en la realidad de nuestra naturaleza, sí que es verdad que muchas veces tenemos inseguridad, necesitamos un Padre que nos marque camino. Cuando realmente no sabemos qué nos sentirá, necesitamos a alguien que nos prestea ese Hijo y cuando nos haya la fuerza, necesitamos esa gracia que nos haga seguir adelante, que es la gracia y la fuerza de Dios. Por eso los santos directamente le retan a la comunidad a ese Hijo único, ¿verdad? Y por eso, en el caso de nosotros, es el Hijo de Pequén, pues, necesitamos en algún momento el lado de uno o de otro. Y ahí es donde hoy el Señor pues nos pone esa segunda parte que es el Hijo cuando está haciendo referencia a los Hijo. A aquello en lo que ante la adversidad el que se encuentró en el amor es donde va a romperse. Ahí es donde el Señor se ha de presente. Y no, mira, es muy bonita la pronunciación del Evangelio de hoy. Muy relacionada, no es una palabra, pero se entiende con el pleón de ayer. Si estuviste, lo que estuviste aquí y pudiste escuchar el pleón de interno, no lo pude, me tuve que ir antes, pero lo que lo escuchaste es que el pleón era muy bonito. Y no sé de una forma, si de una forma consciente o inconsciente, de una forma muy acertada, el chaval explicó lo que justamente es el contrario de hoy, el poder de la mediación. ¿Cómo? Nosotros tenemos gente que nos ayuda y que nos apoya en el encuentro del Señor. Gente para que le decimos y conoce ese gran poder de mediación que son los santos, que son gente que ha caminado por la misma ruta que nosotros y que nos sirven de modelo en el enseñamiento del Señor. Y luego, esos santos más chiquititos, ¿verdad? Esos que el Papa llama el santo de la puerta de al lado, que son esa gente que camina con nosotros y que realmente en un momento dado han sido señal de Dios para con nosotros. Que una vez es una maestra otra vez de un catequista, otra vez de un hermano mayor, otra vez pero que es una persona que ha encendido en nosotros esa vela de la fe. Que Chabrero es muy bonito, ¿verdad? Que decía ayer que mencionaban a Susana Antón y a su tío. Y al final se nos ponemos a olvidar. Seguramente todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro pequeño santo particular que ha que acudimos en esos momentos de fraqueza para que nos ayuden a llevar a Dios y seguramente todos nosotros también tenemos sí, en una etapa mucho más infantil esa persona que nos mostró cuál era ese camino de Dios o bien a través de un santo, ¿verdad? o directamente al Sagrado pero que hicieron de puente para nuestro encuentro con el Señor. Pues hoy lo que nos está ofreciendo el Evangelio no es otra cosa que cuestionemos y nos cuestionemos que miremos cuál es nuestra relación con Dios y que veamos si es realmente una relación humana o si es una relación enquistada en el pasado en un acontecimiento o en una experiencia. Lo segundo que nos está pidiendo es que nunca se nos olvide la gran tarea que todos y cada uno de nosotros creyentes tenemos en este mundo que es la de ser puente hacia Dios de la gente que camina con nosotros. Y mirad es una responsabilidad muy grande porque lo mismo que cada uno tenemos que hacer el bien que la vida nos pone por delante también cada uno de nosotros tenemos que ser reforzables de la fe de la gente que Dios nos está poniendo por delante porque el Señor por desgracia para nosotros lo hacemos consciente muy pocas veces en nuestras vidas y no podemos permitirnos el lujo de que hable por descuido nuestro no tenerse encuentro o no tenerse resucitado. Así que vamos a pedirle que nos dé luz verdad en el corazón que es lo que realmente necesitamos y vamos a pedirle que su gracia nos acompañe siempre para cumplir con esto y con eso todos